La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés presenta Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Gracias por estar compartiendo una vez más Destino Buenos Aires Y los invito, sí, a ingresar en www.destinobuerosaires.tv Y cuando ustedes lo deseen, pueden acceder a todas las ediciones de este nuestro programa Hoy, junto a ustedes, recorremos el Palacio de la Legislatura de Buenos Aires Una manera de reencontrarnos con el pasado, con la historia Con muchos, muchos hechos importantes que han transcurrido en ese ámbito, en esas paredes Pero también vamos a tener la oportunidad de dialogar muy cordialmente Con quien tiene la responsabilidad de la presidencia de una de las comunas más interesantes de esta nuestra ciudad Me estoy refiriendo al barrio de Recoleta y sus adyacencias Y muy interesante escucharlo, ¿eh? Porque vamos a poder advertir cuántos, cuántos derechos nos asisten a los vecinos Y cuántos recursos y cuántas formas y maneras de llegar a solucionarlos Y también una exposición sobre historia, ¿de quién? Del automóvil y del colectivo Y muchas cosas más en este destino de Buenos Aires Que comienza ya y lo hace así Facundo Carrillo Facundo Carrillo, nieto del sanitarista Ramón Carrillo Ministro de Salud Pública de Juan Domingo Perón Se crió en una familia que permaneció fiel al peronismo Aunque él rompió con esa tradición Es uno de los dirigentes políticos más jóvenes que tiene el PRO Partido en el cual se desempeñó en varias oportunidades como fiscal general En el barrio de la Recoleta En la actualidad, ocupa el cargo de presidente de la comuna número 2 Correspondiente al barrio de la Recoleta Y esto le comenta a Destino Buenos Aires Facundo, ¿qué implica hoy en lo que hace a responsabilidad Presidir una comuna de esta ciudad de Buenos Aires? Bueno, principalmente las comunas se le están transfiriendo paulatinamente Distintas facultades, algunas ya se pasaron Que te diría que engloba el 80% o el 70 y largo por ciento De los reclamos que los que hicieron la ciudad hace hoy al gobierno de la ciudad de Buenos Aires Con lo cual es realmente importante Porque casi el 80% de lo que la gente reclama Antes se lo reclamaba por ahí a un jefe de gobierno o a un ministro Hoy se lo va a tener que reclamar a una junta comunal Que está a pocos metros de su casa Con funcionarios que son vecinos de ellos mismos Y que por el voto popular pueden mantenerlos o sanquitarlos del puesto Hoy en día, para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires Todo lo que tiene que ver con espacio público Prácticamente todo Salvando alguna excepción como puede ser la red semafórica O el alumbrado de las calles Todo lo que tiene que ver con espacio público pasa a las comunas Ahora no somos interioristas Ahora tenemos la facultad para dar respuesta directamente Y eso obedece a que, como te decía hace un ratito Es una institución totalmente nueva Entonces todavía hay cierto desconcierto de qué cosas se pueden o no Y ahí es donde está nuestro desafío Como en mi caso como presidente de comuna Y también de las demás comunas Demostrarle a la gente que se puede dar solución rápida Eficiente a los problemas que tienen Cuando eso suceda La gente va a saber perfectamente dónde ir a reclamar Porque la gente va a reclamar donde tiene respuesta No a donde no tiene respuesta Una comuna tiene responsabilidad en lo que hace a la limpieza En lo que hace a la seguridad de su jurisprudencia De su jurisdicción No, nosotros lo que tenemos ahí Nosotros tenemos facultades sobre la higiene Porque la higiene es un servicio que se presta para Pensando una ciudad en su conjunto Y no por sus fragmentos comunales Por decirlo de alguna manera Y tema de seguridad Por supuesto está a cargo de la policía federal Lo que sí nosotros tenemos Dentro de la comuna Áreas de trabajo en estas temáticas Para solucionar problemas puntuales Que se pueda llegar a tener dentro del barrio Tanto de higiene como de seguridad Nosotros tenemos una área de seguridad Que está a cargo de una miembro de la Junta Comunal Que tiene reuniones periódicas Tanto con el Ministerio de Seguridad de Nación Como con la gente de prevención del delito nuestro De la Ciudad de Buenos Aires En donde se busca solucionar problemas Que por ahí son netamente territoriales Pero algunos temas puntuales Y por ahí repetitivos de las comunas Nosotros las abordamos Y las tratamos de combatir Y llevamos a cabo Todo lo que está a nuestro alcance Para darle solución a eso Desde la comuna ¿Cómo se apoya? ¿Cómo se incentiva? ¿Cómo se estimula? ¿Cómo se atienden los reclamos De quien invierte Ya sea en gastronomía Y o en hotelería? Es muy buena la pregunta Y tenemos casos concretos Para contarte Cómo nosotros interactuamos Y lo bien que suele repercutir A veces no tiene que ver Con una facultad propia De dar o dejar de dar Tiene que ver con articular Y coordinar entre todos los interesados En un mismo objetivo El caso que vos mencionabas recién De Junín y Ortiz Hace dos años Tres años O un poquito más Era una ocupación indebida De todo el espacio público De quien ocupaba más espacio Para poder vender Y sacar provecho Entre unos y otros Llevó un año de trabajo De reuniones Con la asociación Amigos de Recoleta Y con todos Para que la que entienda Que si nos ponemos Todos de acuerdo Y hacemos algo lindo Van a ser beneficiados todos Y no es una cuestión De quién le saca El cliente al lado Bueno Hicimos una obra Se invirtió mucho dinero Organizamos todo el espacio De ocupación De gastronomía Lo pusimos lindo Hicimos divisiones Que en vez de que cada uno Ponga una división Que le parecía Entre comercio y comercio Pusimos unos canteros verdes Y se vieron todos beneficiados Y todos quedaron muy contentos ¿La comuna se acerca a los hoteles? ¿La comuna en alguna medida Trata de percibir Las necesidades del empresario hotelero De esa infraestructura? ¿Hablan con los hoteleros? Nosotros recibimos dos tipos De reclamos Trabajamos de dos maneras A veces viene un hotel Que tiene un problema Muy puntual Que puede ser Con un problema De convivencia Con alguien lindero Que le hace mucho ruido Y le perjudica La calidad de su servicio O su vereda rota O lo que fuera Esos reclamos Son atendidos De manera puntual Directamente Con el hotelero Que haya contactado Y después están Los problemas Que son genéricos Para todos en particular Que en general Nosotros los coordinamos Con asociaciones Que los vinculan O que juntan Por ahí Y recogen todas Las sugerencias Y los problemas Que tienen Y nos vienen A plantear De manera Colectiva Por decir una manera Asociaciones Que los representan En ese sentido El más común Te diría Uno sí podemos hacer cosas Y el otro país Un poco más complicado Y es que El tema de la seguridad Es lo que La afecta mucho Porque dicen Turista que es robado Turista que no vuelve Entonces ellos están Preocupados para que Haya seguridad En todo el lugar Donde el turista Suele estar Por eso Si vas al sector Más turístico Que tenemos nosotros Que es donde está La Biela Iglesia del Pilar La Recoleta La Flor Genérica Vas a ver Un Ecomóvil De la Policía Federal Agente de la Policía Metropolitana Policías a caballo También que recorran Aparte de los parques Porque creemos Que es una zona Donde la imagen No solo de Recoleta Sino también de la ciudad Está muy latente Y que queremos Que hacia afuera La imagen sea Totalmente buena Si yo tuviera que darte Un tema En el cual Estamos realmente Poniendo la mayoría De las energías En el tema de higiene Por varias razones No solo porque Lo que vos decías recién Que si en esto No sos Ordenado Y estricto Un pequeño Descuido Hace que se vea Muy feo todo Porque ahí viene Tanta gente Tanta gente De varios lugares Que si vos no tenés Bien organizado El sistema de limpieza De recolección De residuos Esto enseguida Se ve hecho un desastre Y la segunda Con la que estamos Trabajando mucho Donde las comunas Tienen mucho que ver Es en el tema De hacer que los vecinos Tomen conciencia De la importancia Del tratamiento Responsable De sus residuos Cualquier comuna De esta de Buenos Aires ¿Tiene acceso directo Al gobierno? Mira, te lo voy a responder De esta manera Y de ahí para abajo Creo que se entiende No creo que haya Ningún presidente de comuna Que no tenga el celular Directo del jefe de gobierno Con el cual ¿Atiende el jefe de gobierno? Sí, sí A mí me cuesta menos Salar con el jefe de gobierno A veces que con un subsecretario Es una persona Porque sabe que cuando lo llamás Es porque realmente lo necesitás No lo llamás Para decirle que Mañana por ahí llueve Lo llamás porque lo necesitás En su intervención Y absolutamente Por lo menos Voy a hablar en mi caso En particular El 100% de las veces Que la llamé Me atendí Y si no me atendió A la media hora Me estaba llamando Horacio lo mismo Horacio, Horacio Es todos los días Todo el tiempo Por chat Por teléfono Por lo que fuera Así que ningún presidente De Comuna Está exento de eso De turno Bueno, Facundo Muchas gracias Por tu tiempo Por este momento Muchas gracias Oscar Por la invitación Porque ha sido interesante Lo que verdaderamente Hemos charlado Bueno, muchas gracias Oscar Gracias por la invitación A vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video